¡Hola chicos! Acá están mis amigos en un nuevo gameplay y estamos en Modern Warfare 2 En Duda por Equipos, en el mapa de Derail Vamos a jugar con las famas, que es un verdadero poder Ya les subí un gameplay, pero quiero subirles otro Que es que yo no me canso a jugar con esta arma, de verdad Ya les saqué la mira de punto rojo y las granadas esas que uno le equipa Y este mapa, la verdad no me lo sé y es muy probable que me vaya muy mal Pero pues, ¿qué se le hace, no? No sé ni dónde queda el final del mapa, si por allá, si... Este mapa tan largo, ¿no? Le pegamos un tirito para que muera ¡Pero carajo! ¿Cómo me ven? Pues es que yo no sé, esa precisión que tienen es brutal Creo que todavía soy un noobster Este mapa es muy grande, de verdad, impresionante Ah, ese es bueno, yo como un mongolo gastando balas Las balas acá son escasas y yo ahí como un mongolo Soy un imbécil, gasto balas Listo, por lo menos ahí Ahora están respondiendo por allá Y porque acá es un buen lugar para coger Y vamos a esos Bien, 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 bien Pero es que ahora no tenemos UAV Y uno no sabe dónde queda el respawn Ah, yo tengo UAV, carajo UAV en línea Listo, respawn, va por allá Misil Protator aliado Dirán, eh, disarmed campero Ta 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 Eh, no Créanme, créanme que no Se me ha puesto muy grande para estar rushando No sé si, y si cojo todos con... Pero me lo recargo Que tiraco, ¿no? Que tiraco Vamos, vamos Muere campeón Camperito, si no puedes estar Camperito, si no puedes estar Este mapa... Yo no sé cómo el ford hicieron estos mapas para campear De verdad Creo que cada vez Impresionante Creo que cada vez van mejorando eso El campeo ¿Había ahí alguien? LOL Le di como en... Yo no sé dónde, pero... Pero fue muy raro Porque lo maté Hay gente por acá Que... No idea Estoy parando ahí A ver Que acá hay uno que está haciendo como el mongolo Yo no sé A ver, está por acá Si lo puedo matar Ah, pues bueno Ya no está Ya no está Y me duele el cuello No sé por qué No estará arriba Se lo juro Que había Bien, lo primero lo matamos A ver Carajo Ay, la granada P.M. explotó Pues es que ni la quería lanzar Solo oprimí el botón Sin culpa Y ya A ver A ver Es que no sé Sus rifles Ay, no Sus snipers Es que Este mapa le hicieron mucho para eso Para cargarse de nombre en la cara De los snipers Ah, es cierto que no tengo ganas Ah, es cierto que no tengo ganas Hasta la gente Eh, quedé acá hasta acá Ah, es que puedo al menos correrlos por los lados O algo así A ver Es que no No tengo ni idea Donde puede estar la gente No estoy muy tarde A ver Es que acá igualmente no hay nadie Ya lo vi Ay, me lo matan también Todos Todos me los están matando ahora Una parte de las piernas Sí Lo sabía A ver Donde está Uf Que triple Que triple Que triple Ahí me hice una triple Bastante interesante Yo creo que Este lo voy a agarrar Acá De espaldas Si se puede Si se sacaron Un AC-130 Impresionante Lo matamos Lo matamos Creo que vamos a lanzar Tiene una Magnum Bastante Impresionante Ni que Doble 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 Carajo Que la Bien Doble Es como una bomba nuclear Pequeñita No sé si me hice entender Pero es así Largo Ahí tengo Ahí tengo Huawei Lo bueno Yo sigo con el problema De las balas Todavía no Desbloqueo el carroñero Las balas Sí es un gran problema En este juego Me quedo sin balas Y me quedé sin vida Pero ya puedo Como el compañero Está haciendo Hoy tenemos el helicóptero Que bien Que bien Uff Gracias compañero Muchísimas gracias No hubiera podido Eso sin ti No carajo No debía hacer eso Pero bueno Tenemos ya El helicóptero Me lo desbloqueé Ya Dicen que Bueno Hoy es que es bastante bueno Como ven Hace mucho no juego Y no recuerdo Las rachas Muy bien Pero Bien Victoria Que bien Que buena partida Que buena 19-3 Una muy buena partida Y bueno Espero les haya gustado Like por tu Se agradecen Compartir Se agradece con Con la vida En serio Espero lo compartan Con sus amigos Para crecer Que entre todos Podemos se suscriban Si no lo están Que abajo hay un botón De suscribirse Y es gratis Y bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós